Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Salud y Acción Social informa que ya se encuentra en marcha el proyecto destinado a asistir a víctimas de violencia de cualquier índole. El proyecto articulado entre profesionales de la salud, los CAFs y las psicólogas Luisina Peliza y Micaela Cabrera está destinado a grupos de cualquier género de entre 30 y 70 años de edad. Hola, soy la licenciada Luisina Peliza. Estamos acá con la licenciada Micaela Cabrera en la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano porque a partir de hoy se empezó con las entrevistas de admisión para proyectar el armado del grupo terapéutico destinado a personas que hayan sufrido o estén sufriendo violencia. Este proyecto se encuentra articulado con la Secretaría de Salud y Acción Social junto con el servicio local quienes a partir del armado del grupo y la evaluación previa de cada paciente van a ir derivando diferentes personas con el fin de realizarles las entrevistas de admisión pertinentes. Claro, las entrevistas de admisión tienen como principal objetivo evaluar qué tan pertinente sería ingresar un sujeto al grupo o si, de acuerdo al caso, por ahí es preferente que empiece un tratamiento individual y tal vez en algún momento sí insertarse al grupo. De más estar de decir que las entrevistas de admisión se llevan a cabo por demanda espontánea, es decir, cualquier persona que esté interesada en participar se puede acercar a la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, como así también profesionales y colegas que deriven pacientes que estén afectados por esta problemática. Bueno, entonces recordarles que estamos acá los días miércoles de 10 a 12, a cualquier interesado que quiera venir a evacuar dudas, preguntas o que esté interesado en poder formar parte del grupo, poder empezar con las entrevistas de admisión. Y si no les queda cómodo este horario o por ahí no se quieren acercar hasta la sede del Barrio Belgrano, que se acerquen al centro de atención primaria que esté más cerca de su casa y poder inscribirse para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes. El grupo está destinado a adultos a partir de 30 años de edad, cualquiera sea el género. Van a formar parte del mismo 8 o a lo sumo 10 integrantes. Y el grupo no va a ser cerrado, quiere decir que cualquier persona en cualquier etapa del mismo puede incluirse, como así alguno podrá ser dado de alta en el transcurso del mismo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. En este último mes hicimos 180 metros de cordón. Hemos demarcado las sendas peatonales. Estamos empezando con eso. La idea es hacer todo lo que es alrededor de la plaza. Vamos a empezar con eso. Con los baches, hemos reparado más de 16 baches. Esperamos hacerlo en un corto tiempo. Esperamos hacer muchos más. Estamos hormigonando, estamos terminando la calle Independencia. Que debido a las inclemencias del tiempo no podemos terminarla. Pero esperamos hacerlo pronto. Estamos moldeando para empezar a hormigonar hoy lunes a la tarde la calle Juncal. Juncal entre Sarmiento y Rivadavia. Próximamente vamos a habilitar la calle Alsina. Que es la que está al costado del Prado. Alsina y La Plata. Vamos a empezar, si Dios quiere, esta semana sobre calle Sarmiento. También Sarmiento y La Plata. Seguramente esta semana también vamos a empezar a llenar la cuneta de la calle Los Aromos. Que es la primera paralela a San Martín que está en el barrio Unión. Ya te digo, siempre y cuando el tiempo lo permita. La idea es hacer por lo menos dos cuadras de hormigón por semana. Lo que por ahí estaría bueno recalcar es que la gente tenga la precaución. Si la calle está cerrada, porque está recién hormigonada. Porque estamos haciendo alguna tarea de bacheo, de arreglo de cordones. Que no se metan en la calle con el auto, con alguna camioneta. Porque esto hace que después el hormigón se pueda llegar a partir. O se produzca algún accidente también. Así que les pedimos a todos por favor que acá tengan las calles que están cerradas no meterse. Una vez que empezamos a hormigonarla, esto depende mucho de si hay que hacerle cuneta, si hay que hacerle cordón. Porque todo viene por separado. Algunas calles que tienen las cunetas y los cordones en condiciones, solamente hormigonar. Y en 28 días esa calle quedaría habilitada. Si a esto hay que sumarle la cuneta y el cordón, ya tardaríamos un poquito más. Por ahí una semana más. Pero la idea es que ninguna calle esté cerrada más de un mes. Sí, también estamos haciendo alcantarillas nuevas. Ahora estamos trabajando sobre calle Independencia entre Pellegrini y Rivadavia. Y bueno, pensamos seguir con las tres que están ahí, en esa esquina, en esa intersección. Y después nos mudaríamos a Madero y Tucumán. Bueno, las cloacas la semana pasada quedaron finalizadas la obra de cloacas en el barrio de Policías. Ahora estamos trabajando en el cruce de cloacas en la calle Lavalle entre Vicente López y Colón. Se dejó previsto una conexión. Esto no se hace toda la conexión hasta la casa, sino que se hace a un metro de la línea municipal. Después cada vecino tendrá que hacer su conexión a la red principal. Pero ya quedó totalmente habilitado. Sí, se va a seguir trabajando. La idea es, como Matías lo prometió, el 100% de cloacas para Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¿Vivamos Maipú juntos? Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! El director de actividades culturales Ángel Farías nos comenta acerca de las actividades que se desarrollarán próximamente con motivo de los festejos por el mes de la tradición. Muchas gracias por acercarse. Estamos finalizando, como quien dice, este mes de la tradición, donde por suerte hemos tenido muchas actividades relacionadas a nuestra cultura gaucha, a nuestras tradiciones. Y bueno, ya estamos, como decíamos, finalizando. Y bueno, la idea es invitar a la comunidad que nos acompañe en estos últimos eventos que tenemos. Si Dios quiere, este viernes 18 estaremos compartiendo la presentación de Zulema Caña, que está llegando desde Matadero, con un libro que va a estar presentando a todos los maipuenses. Zulema, como siempre decimos, ya es habitué de nuestra comunidad, nos acompaña en reiteradas ocasiones con distintas propuestas. En este caso, el viernes, como decía, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, 19.30 horas, va a estar presentando el libro Mataderos y la Carne. El libro donde hay gente de la comunidad maipuense que ha participado y bueno, también estarán haciendo su presentación. Perdón, es a las 20 horas la presentación del libro de Zulema Cañas. Los esperamos en el Centro Cultural, como decía, este viernes, para compartir una linda jornada. También el mismo viernes estaremos haciendo un aporte. El señor Intendente Municipal ha determinado colaborar con la Escuela Número 13 de las Armas, que a lo largo de toda esta semana también ha estado festejando la Semana de la Tradición, con distintas actividades, payadores, cantores que se han acercado. Y en este caso estaremos colaborando con el unipersonal del Martín Fierro Resucita, del payador Pablo Díaz de la Flores, que ya ha estado en otras oportunidades aquí en Maipú. Continuando con las actividades, el sábado 19, también en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, estaremos viviendo, a partir de las 20 horas, el encuentro de las coplas maipuenses. Este encuentro que nació hace un par de años, de la mano de la Fortinera, en conjunto con la Secretaría de Cultura. Y bueno, hemos dado esta idea y proponerla de revivir y convocar a los poetas locales, la gente que gusta de la poesía. Tenemos, por suerte, gente que escribe muy bien en Maipú. Y bueno, la idea este año es hacerlo en carácter de encuentro. Por lo tanto, invitamos a todos los poetas y invitamos a la gente de la comunidad que nos acompaña, porque vamos a vivir una linda jornada de música, de canto, sobre todo de poetas que pintan nuestra comunidad, nuestra cultura tradicionalista. Y ya para finalizar, la próxima semana, mejor dicho, el lunes 28, estaremos compartiendo una fiesta criolla, un día de campo, en la agrupación tradicionalista La Fortinera, pero organizada y coordinada por las distintas agrupaciones, como son La Fortinera, La Agrupación Maipú y El Fortín Las Armas. Esta es una nueva propuesta que le llevamos desde la Secretaría de Cultura al señor Intendente, y bueno, nos ha acompañado, nos ha apoyado, y vamos a estar viviendo un día de campo, con entrada totalmente libre y gratuita. Agradecer también el aporte de las agrupaciones y la predisposición para trabajar en esto. Y bueno, la idea es invitarlos, disfrutar de, si Dios quiere, y el tiempo nos acompaña, de un lindo encuentro, donde vamos a disfrutar de las destrezas creolla, de los trabajos que realiza a diario el hombre de campo. Vamos a estar con una sobremesa folclórica también, donde van a haber cantores locales, el taller municipal de danzas. Va a estar llegando Carlos Marquezini, que es el payador oficial de Jesús María. Se va a estar pegando una vuelta por Maipú también a dejar su canto, el canto improvisado, el canto de los payadores. Yo creo que vamos a vivir una linda jornada, donde tendremos muchos entretenimientos y pasaremos un lindo día y festejo de la tradición ya para cerrar este mes, donde hemos tenido muchas actividades. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!